Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ya está el menú para hoy de la gente de Unicop. Recordá, siempre te lo decimos, te podés comunicar al 0800-333-5897 para tener delivery sin cargo de la Casa Central o para hacer tu pedido en la Casa Central o en la sucursal del Bicentenario. Hoy en la Casa Central, Capeletis 4.400, Guiso 5.600, Arroz con Pollo 3.900, Arrollado de Carne 5.800, Oso Buco Braseado 4.800, Riñones a la Provencial 4.400. También hay Salguín de Milanesa, Chorizo de Cerdo, Vacío, Bondiola de Cerdo, Colita de Cuadril y Matambre a la Pizza. Todo esto, insisto, en la Casa Central. Mientras tanto que en la sucursal del Barrio Bicentenario, allí en la Avenida Perón, Capeletis 4.400, Tapa de Nalga 6.900, Chuletas de Cerdo 5.800, Arrollado de Carne 5.800, Pollo al Disco 4.400, Pollo al Verdeo 4.400, Hamburguesas Completas 5.300, Chorizo de Cerdo Vacío y Pollo a la Parrilla, también lo podés encontrar allí en la sucursal de Avenida Perón, frente al Barrio Bicentenario. Para hoy, 15% de descuento en todo lo que tiene que ver con Fiambrería. Así que la pregunta de cada mañana, ¿para qué vas a cocinar hoy? ¡Anda Onigop!